Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Pensé que me iba a encontrar con caras dormidos, pero no, veo que están todos muy atentos todavía. Así que yo también, estoy con mucha energía para terminar este día, que espero que haya sido muy fructífero para ustedes. No sé quiénes de acá conocen a Springer Nature. ¿Nadie? ¿Nadie conoce a Springer Nature por separado? ¿Y sabían que se fusionaron? Bueno, entonces les voy a hacer una breve introducción. Sí, por suerte. Como comentaba Adrián, yo trabajo para la empresa Springer hace 8 años ya y estuve en la transición de esta fusión que se fusionó con Nature. Así que hoy les puedo contar que tengo el orgullo de trabajar en esta empresa que es una editorial global, que se dedica a la editorial científica global. Y les voy a presentar un poco cuáles son las editoriales más conocidas, que son Springer Nature, Biomed Central, Macmillan Education, Scientific American y Pygrest Macmillan. Son los sellos más reconocidos de nuestro grupo editorial. Y hoy podemos decir que atendemos todas las áreas del conocimiento, ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y humanidades. Nuestra misión principal es poder brindar el mejor servicio posible y la calidad más alta de contenido y tecnología. Así que a las comunidades académicas, de investigación, educación y profesionales. Y teniéndolos como centro de toda nuestra actividad, nuestro objetivo principal es poder avanzar el descubrimiento, brindando un beneficio a la sociedad en general. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo. Millones de personas constantemente, todos los días, y en este momento están descargando y consumiendo información que se produce a lo largo, a lo ancho y a lo largo del mundo. Tenemos más de 500 editores que trabajan con nosotros, publicando sus trabajos de investigación en distintos formatos, pueden ser revistas o libros. Con este objetivo de poder avanzar el descubrimiento, incluso tenemos autores de acá, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Nacional de Córdoba, que nos han visitado también, y de Argentina en general, también publican con nosotros. Hemos desarrollado el año pasado, por ejemplo, esta herramienta que se llama Sherry. No sé quiénes de ustedes conocen. Pero hasta el momento, una persona que no tenía suscripción a una revista de Springer o de Nature, no podía acceder al artículo, a menos que el autor se lo preste o lo puedan compartir con un préstamo interbibliotecario. Ahora con esta herramienta que está disponible en nuestra plataforma, y pueden entrar ahora en nuestra plataforma, es link.springer.com o nature.com, y ustedes tienen acceso, por ejemplo, a través de la Biblioteca Electrónica del MinSid, tienen acceso a muchas de nuestras revistas científicas, no todas, pero varias, y desarrollamos esta herramienta con la idea de que los autores puedan compartir fácilmente su trabajo de investigación, su artículo, en distintas, por ejemplo, en un repositorio o en una red social, con cualquier persona que quiera leerlo. Obteniendo de esta forma una versión completa, en texto completo del artículo, de la versión final, con una versión solamente de lectura. Y esa es la diferencia, que quizás una persona que tiene suscripción a esa revista va a poder descargar, va a poder imprimir el artículo en los distintos formatos que mencionaban recién, y una persona que obtiene ese vínculo, ese link de Sherry, solamente puede tener una versión de lectura en línea. Pero bueno, esto es un avance, somos los primeros que hemos desarrollado esto, y fue un éxito porque se compartió mucho la información y nosotros también pudimos ver qué impacto real tiene la investigación, porque a veces se pierde ese dato, ¿no? Es decir, quizás uno si haga un artículo y se lo manda por mail a un montón de personas, no sabemos qué impacto está teniendo de esa investigación. Otra solución, otro objetivo, otro programa que estamos trabajando desde el 2017 son los Springer Nature Grand Challenges, en colaboración con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. No sé si ustedes estaban al tanto, pero estuvimos conversando con, recordame tu nombre, Nora, que estaban ellos también muy enfocados con el tema de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Springer Nature tiene un compromiso fuerte en poder colaborar con el avance en estas problemáticas que son de interés mundial, ¿no? Y entonces la colaboración es de que todas las investigaciones de autores o editores de Springer Nature que tengan que ver con al menos una de estas cinco temáticas que son ciudades sustentables, salud global, cambio climático, mundo digital transformado y el nexo entre comida, energía y agua. Cualquier artículo que esté relacionado con eso, nosotros lo ponemos en disponibilidad de acceso abierto también a través de nuestra página, así que es SpringerNature.com. Con la idea de poder colaborar, bueno, en el avance de estas temáticas. Bueno, como les comenté, nosotros atendemos tres grandes áreas que son la educación profesional y de investigación. Yo trabajo en el área de investigación y nuestro portfolio es muy variado, ¿sí? Y uno de nuestros cortes justamente son los libros electrónicos, por eso no me quería perder la oportunidad de estar en este seminario, porque me parece muy importante que conozcan nuestra propuesta y nuestros contenidos, que muchos de ustedes también tienen acceso a través de la biblioteca electrónica. Las revistas ya las conocen, pero a veces los libros no los conocen. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. SpringerNature es la editorial número uno en libros, no solamente en cantidad, sino también en calidad, como les decía antes. Tenemos un proceso de peer review bastante riguroso, y no solamente eso, sino también el impacto que tienen estos libros en el avance de la ciencia y los descubrimientos y los libros que tenemos de enseñar. Brindamos acceso completo, investigación peer review, contenido académico que abarca todas las áreas de conocimiento, como les mencionaba antes. Todos los e-books disponibles en SpringerLink brindan acceso instantáneo, investigación crítica y fundamental. ¿Sabían que también tenemos libros de open access? A través de nuestra plataforma. Tenemos más de 800 títulos disponibles. Si entran en link.springer.com, ahora después les voy a mostrar cómo acceder. Los pueden catalogar también. Y después si les interesa también les puedo mostrar cómo rápidamente. Proporcionamos a los usuarios el contenido crítico que necesitan para aprender, estudiar y para realizar sus investigaciones. Tenemos estos cuatro pilares fundamentales, que son la calidad, como les mencionaba antes, tenemos más de 500 editores desparramados en todo el mundo, lo que permite poder dar cierta garantía respecto de la calidad del contenido. Tienen que ser contenidos nuevos, libros nuevos, tenemos conferencias, proceedings, las conferencias más importantes, incluso hay una, ahora después les voy a mostrar un título de las conferencias de computación en Argentina. Cubrimos más de 2.000 conferencias en todo el mundo, por ahí. Volúmenes, en cuanto al volumen, contamos con más de 12.000 nuevos títulos que se incorporan a nuestra plataforma todos los años. Todo lo que publica Springer Nature en formato de libro está en formato de e-book, disponible en nuestra plataforma que ofrecemos a través de colecciones temáticas. Amplitud en las diferentes disciplinas, contamos con 10 colecciones, 11 colecciones para el área de ciencia, tecnología y medicina, y 10 colecciones para ciencias sociales y humanidades. Y valor por dinero, ¿por qué? Porque al tener disponibles colecciones bastante amplias, el uso también es alto. Entonces, las compras de las colecciones se van amortizando a lo largo del tiempo. ¿Sabías más o menos cuál es la vida útil de un e-book? ¿Cuánto tiempo se consulta? Es de 20 años. O sea, los libros electrónicos, nosotros tenemos libros electrónicos desde el año 1842, ¿por qué? En el año 2005 digitalizamos todo el fondo de Springer hacia el primer libro que se publicó de Springer. Los libros se siguen citando hasta 20 años, a diferencia de las revistas que se citan hasta 5 años atrás. Entonces, eso también es un dato importante, porque si bien para ciertas áreas es muy importante contar con la última información, lo bueno del modelo de compra de colección temática es que ustedes saben que lo que compraron se va a seguir amortizando a lo largo del tiempo, ¿por qué? Porque esa colección se va a seguir usando. Quizás títulos que no se usaron en el primer año se pueden usar en el segundo, tercero, cuarto y quinto. Y les da tiempo implementarlo, porque pasa muchas veces que en las suscripciones los primeros meses hasta que se implementa, se promociona y demás, se perdieron tres meses de uso, ¿no? Eso pasa mucho también. Entonces, ¿por qué eligen nuestros clientes nuestros e-books? ¿Y por qué los siguen eligiendo? Porque somos los mejores en los libros, como les comentaba, tanto en la calidad, en la cantidad y en la profundidad de los temas, completos y están siempre conectados. El acceso está disponible las 24 horas. Nuestra plataforma ha sido premiada por ser una de las mejores en la industria por temas de accesibilidad y por temas de conectividad también. Y después les voy a mostrar los avances tecnológicos que también tiene la plataforma. Dos áreas fuertes de calidad. Como les he comentado, por un lado tenemos el tema del contenido, que me parece que es lo más importante, porque cuando compran un e-book, compran el contenido primero, que necesitan brindar cierta garantía editorial a sus usuarios, y por otro lado, el desarrollo del producto, cómo es ese producto, cómo está desarrollado. En cuanto a lo que es investigación, en cuanto a la calidad del contenido, como les comentaba, somos los que tenemos mayor cantidad y mayor área temática, son altamente citados nuestros libros y altamente usados. Esta información nosotros la ofrecemos en la plataforma a través de Bookmetrics, que es otra herramienta que nosotros desarrollamos en conjunto con Altmetrics. ¿Conocen Altmetrics? Es una empresa que se dedica a ofrecer métricas alternativas, de impacto de una revista. Pero lo desarrollamos para los libros en este caso, porque hasta el momento no existía un factor así de impacto o una métrica para saber qué impacto tiene un libro o un capítulo en el mundo. Entonces ahora a través de SpringerLink, ustedes pueden ver a nivel de capítulo y a nivel de libro, cuántas veces fue descargado, cuántas veces fue citado, si tiene menciones en línea. Y esa información también nutre a la calidad o el impacto o la importancia del libro. Y bueno, publicamos más de 12.000 títulos por año, como les comentaba antes. Y en cuanto al producto, nuestra propuesta no tiene DRM. Eso significa que lo pueden descargar y pueden acceder a ilimitados usuarios al mismo tiempo. No tienen restricciones para descargar. El formato de descarga es en PDF de alta resolución y en formato de IPAP. Tenemos también desarrollados los metadatos para que sean fáciles de descubrir y de encontrar. Trabajamos con los descubridores más conocidos. Se pueden encontrar los libros a través de Google también, que es donde más se accede a nuestra plataforma. Y esto que les comentaba antes de Bookmetrics, que proveemos información también del impacto de la investigación y del libro. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto era lo que les comentaba antes de Bookmetrics. La importancia de saber qué libros estamos comprando o dónde estamos invirtiendo. En el caso de los libros de Springer, el 25% de los libros reciben al menos una cita en el primer año. Una mención, perdón. No, sí, una o más citas el primer año. El 42% de los libros ha tenido una o más menciones en línea, que pueden ser en distintas redes sociales o canales de noticias. Más de 19.000 títulos de e-books tienen citas de Springer Book Archive, que es lo que les comentaba antes, que son los libros que se publicaron del 2004 hacia atrás. 19.000 libros tienen citas del 2004 hacia atrás. Y tenemos disponibles en nuestra plataforma y también indexados en Bookmetrics, más de 235.000 e-books, en total, donde pueden encontrar información de la que les estaba comentando. Estas son las colecciones que nosotros ofrecemos, colecciones temáticas, desde el año 2005 a la fecha, a 2020. Desde el 2019 incorporamos esta nueva colección que se llama Intelligence Technologies and Robotics, que es una parte de engineering que se desprendió porque se estaba publicando mucho en esta área. Desde nosotros vamos hacia donde avanza la ciencia y hacia donde se está publicando más y hacia donde los usuarios están necesitando más información. Entonces pasa esto que quizás van apareciendo colecciones nuevas. Así fue como se fue desarrollando nuestra colección de e-books desde el año 2005 a 2018, donde ya tenemos más de 270.000 libros disponibles en nuestra plataforma. Cuando se lanzó el Springer Book Archives, que les comentaba antes, que es la digitalización de más de 100.000 libros, que están disponibles en la plataforma. Se incorporó la editorial Palgrave de Ciencias Sociales y Humanidades. Y esto es el porqué de que somos los, les comentaba que somos los número uno en libros electrónicos. Somos los que tenemos mayor cantidad y publicamos y mantenemos mayor cantidad de e-books en el mundo. 12.000, más de 12.000 títulos por año. Estos son distribuidos por áreas temáticas. Medicina, ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidad. Distintos tipos de contenidos. A veces piensan que solamente son libros de investigación, pero también tenemos libros de texto, conferencias, proceedings, series de libros temáticos también. Y les queríamos, no sé si quieren ver un poco la plataforma rápidamente. ¿Sí? Les muestro rápido para que vean cómo es. Bueno, mientras estaba entrando, antes de que se vayan, vamos a hacer el último sorteo de un libro de julio. ¡Ah! Así se quedan todos, ¿eh? Así, ¿viste cómo te canché la gente? ¿Por qué? ¿Por qué no pasaste por acreditación? Bueno, ahí te salimos a buscar un número, por favor. Díaz. El número ganador. A ver, dale, Claudia. Si quieren acceder, también pueden hacerlo desde sus dispositivos. La página es link.springer.com y ahí acceden a nuestra plataforma Springerlink, donde están todos nuestros libros electrónicos. Tienen dos opciones, que puede ser una búsqueda tipo Google, una búsqueda googleana, o puede ser una navegación temática o una navegación por tipo de contenido. Como ahora estamos interesados en los libros, podemos ver rápidamente la cantidad de libros que tenemos disponibles en la plataforma. Como les decía, más de 250.000 e-books disponibles. Y si yo quiero ver qué títulos tengo acceso, primero me tengo que asegurar de estar siendo reconocido en la institución, ¿no? Estamos Universidad de Cuyo, Universidad Nacional, tendría que decir, de Cuyo, y también que es miembro del MINSID. Entonces, estamos bien, sacamos el candado y nos dice que tenemos disponibles más de 10.000 títulos, ¿sí? Nos podemos ordenar por fecha de publicación, que están ordenados ahora. Y acá se nos van a mezclar los que son de acceso abierto, que nosotros tenemos abiertas todas las horas de referencia viva, digamos que nosotros decimos Lib Reference, que son libros que todavía se siguen publicando, están abiertos. Ustedes pueden aprovechar esto también. Y bueno, podemos hacer una búsqueda dentro de esto o hacer una nueva búsqueda. Yo les quería mostrar, por ejemplo, un libro que tiene autores acá de la universidad. Y acá puedo hacer un anuncio. Cristina, Claudia, nos ofreció entregarnos toda esta base de datos en formato MAR21, que nosotros, debido a que estábamos en pleno proceso de este seminario, no hemos tenido tiempo, pero la idea es que todo eso después sea chupado por nuestro explorador de contenidos, que es Viewfind. Así que estaría directamente integrado en el catálogo, y que vos lo tenés como separado por la colección MinSid. Eso es lo que estamos terminando de hablar con Claudia para... ¿Mes que viene? ¿Cómo? Ah, bueno. Capturado, podríamos decir así. Sí, capturado. Bueno, el mes que viene, a partir de octubre, estaría disponible. Ahí está, hace la curaduría de contenido Testa. Anotamos mal el nombre, me parece, del libro. Pero bueno, les voy a mostrar un libro para que vean cómo es. Por ejemplo, esta es la página del libro, ustedes acá pueden ver los editores, verlas. Ese es Open Access, ven que tiene bien identificado si es Open Access o no. Tienen la opción aquí de ver el HTML, la introducción, las palabras claves, los autores, ver rápidamente cuáles son las afiliaciones. Y a qué colección de e-books pertenece, el ISBN, bueno, toda la información. ¿La tabla de contenido? Son en inglés los libros. La mayoría de los libros son en inglés. Si ustedes estuvieran en un Chrome, este es el Chrome, ¿no? Pero se supone que pueden también, cuando están con el HTML, hacer una traducción. Sí, acá no aparece. Pero tienen la opción de traducirlo al español si quieren, pero obviamente Spring & Nature no se debe ser responsable de la traducción porque es un traductor automático. Pero pueden descargar del libro, acá tienen los dos formatos. Es un, todos los libros que están disponibles para la descarga completa, ¿sí? Y una vez que se descarga, ustedes el libro lo pueden tener en su dispositivo sin ningún tipo de inconveniente. No son esos libros que después se tienen que devolver o demás. Les quiero mostrar también una herramienta gratis. Acá, bueno, ven, tienen todo el PDF, se puede imprimir sin ningún problema. Que se llama authormapper.com. Es como un Google Maps, pero de autores. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo... Nacional de Cuyo. Tienen que ser autores de Springer, ¿eh? Está un poco lenta la conexión, ¿no? Bueno, está tardando en cargar, pero... Ahí ustedes pueden identificar rápidamente cuáles son los e-books que publican, que tenemos de autores de la Universidad Nacional de Cuyo. Y el link directo también a la plataforma. Si quieren ver información, como les comentaba, de Bookmetrics, acá rápidamente pueden ver que este libro ha tenido 19 citas, 24 menciones, 138 lectores y 114.000 descargas. Si quieren ver esa información, solamente haciendo clic van directo a la plataforma Bookmetrics donde pueden nutrirse de toda esta información, que fue más que nada pensada para los autores, porque los autores quieren ver cómo va su capítulo, son muy ansiosos y quieren saber... ¿Y hasta dónde, en qué país se descargó? Bueno, tenemos un error de conexión, pero... ¿Dónde se descargó? ¿Quién lo está leyendo? ¿En qué canales de noticias se está hablando de su libro, de su capítulo y demás? Los dos formatos y la información. ¿114.000 descargas? ¿114.000 descargas? ¿114.000 descargas? ¿Que descargan el libro? En realidad el counter 3 cuenta las dos cosas, por capítulo, son 114.000 descargas de capítulo, que puede haber sido que el capítulo, por ejemplo, tenga 50 capítulos, te cuenta una descarga por 50 descargas, porque se descargó el libro completo. O 114.000 capítulos, 114.000 clics. Eso depende de cuántos... de qué counter usemos. ¿Qué valoración le dan a ustedes a la ley de cargas? ¿Cómo? Para ustedes, ¿qué valoración tienen estos que tengan muchas descargas? ¿Valoración? Claro, para ustedes un libro... ¿Qué costo tiene para nosotros? ¿Cómo va el partido? ¿Qué valor le dan a ustedes a ese documento que ha sido basado? ¿Bajado 114.000? Es un título... Todos los libros que son open access, en cuanto al valor de descarga, son muy populares. Se descargan muchísimo. El costo para nosotros... Ya está... Ya está amortizado. No sé bien a dónde va la pregunta, pero el valor para nosotros es que es información que se está usando. ¿Cuáles son los libros que más van a ser cargas de...? Eso también lo podemos tener de la plataforma Bookmetric. Porque en este momento no sabría decirte, pero sí tenemos series de libros que son muy populares, por ejemplo, los Lecture Notes en Computer Science, o los Lecture Notes en Matemáticas, y hay enciclopedias, por ejemplo, The New Padre, Dictionary of Economics también. Tenemos muchos highlights para cada una de las colecciones. Pero son 12.000 títulos que publicamos por año. No sabría decirte en este momento cuáles son los 10 que más están descargando. Gracias, Claudia. No sé si verán el reloj. Dice 18, 28. Dice 18. Dice 18.